Diego Boneta se despide de su amada abuelita El actor mexicano despidió en su cuenta de Instagram a su abuela quien lamentablemente ha partido La mujer vivía en Texas y tenía una relación muy cercana con Diego Recibió las condolencias de sus colegas del medio en el momento del profundo dolor El actor Diego Boneta de 29 años es muy apegado a su familia Y en su cuenta de Instagram en la que tiene casi 4 millones de seguidores Comparte muy seguido fotos y videos con sus seres queridos Pero en esta ocasión el mexicano mostró su tristeza al despedirse de su abuelita materna Se trata de Pepa Josefina Boneta Quien vivía en Texas y el actor de Luis Miguel la serie sorprendió en más de una ocasión Cuando la fue a visitar de sorpresa a su casa Ahora Diego eligió cuidadosamente varias fotos de ellos Para después publicarlos en un emotivo álbum y recordarla en el día de su partida Pepa el cielo está de fiesta dándote la bienvenida junto con mi abuelito Otto Siempre vivirás en nosotros descansa en paz Escribió el actor junto a un carrusel de imágenes donde se ven retratados importantes momentos de su vida Una semana antes había posteado una foto de él junto a su abuelita Abrazados y había dicho la reina de mi corazón hoy siempre te quiero mucho Pepa En entrevista a la prensa Diego había definido a su abuelita como la persona más importante de su vida Y también había dado detalles de la entrañable relación que ambos tenían Por lo que esta partida le causa un profundo dolor en el corazón El actor cada vez que logra hacer un recreo en su agenda de grabación la iba a visitar En la publicación que le dedicó a su abuelita en sus redes sociales ya ha recibido el apoyo Y las condolencias de sus compañeros del medio como Sebastián Yatra, Consuelo Duval, Juan Pazulita y Ben Sánchez entre otros Y alcanzó los 300 mil likes en las redes sociales del corazón Cuando se reponga el duelo Diego volverá al ruedo ya que está trabajando en un nuevo proyecto audiovisual Y además estrenó la segunda temporada de Luis Miguel, la serie en enero del 2021